En esta propuesta de Fink, del diseño integrado de cursos, vamos a ver el modelo en el cual hemos integrado también la propuesta de Marzano de las dimensiones del aprendizaje. En principio, los componentes claves del diseño integrado de cursos, según lo propone Fink, se compone de cuatro elementos que interactúan entre sí. Uno de los elementos que son la base y el contexto en donde se desarrolla el diseño del curso son los factores situacionales, es decir, todo lo que está alrededor del curso, el contexto en donde está enclavado el curso, qué tipo de programa, qué tipo de estudiantes, las características de los estudiantes, en fin. Esto va a definir buena parte de lo que se define en estos tres elementos que están interactuando entre sí. En este caso hablamos de que debe haber una coherencia entre las metas de aprendizaje con las actividades de enseñanza y aprendizaje y la evaluación y la retroalimentación. Entonces, la coherencia tiene que existir entre una y otro de estos elementos. Esta coherencia, cuando no se da, nos genera diseños desintegrados. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no se da una coherencia entre las actividades de enseñanza y aprendizaje con la evaluación y retroalimentación ni con las metas del curso. En pocas palabras, coinciden las metas de aprendizaje con la evaluación y la retroalimentación, pero no con las actividades de enseñanza y aprendizaje, lo cual hace muy difícil que la evaluación y la retroalimentación estén acordes, sean coherentes. Igual, las actividades, si no van de acuerdo a lo que se busca en el curso, pues también son cuestionables. Por otra parte, cuando tenemos que hay una coherencia entre las actividades de enseñanza y aprendizaje y la evaluación y la retroalimentación, pero estas son independientes de lo que se está buscando como metas de aprendizaje del curso. Entonces, las metas están separadas de lo que realmente está ocurriendo en el aula. También este es un diseño que llamamos desintegrado. Y otra posibilidad sería que las metas de aprendizaje y las actividades de enseñanza sean coherentes, pero la evaluación y la retroalimentación no coinciden con lo que se dijo que se iba a hacer ni con lo que se hace. De ahí que esto tiene un impacto importante en los estudiantes porque se supone que estamos evaluando y retroalimentando algo que realmente no se está dando en la práctica. Como veremos un poco más adelante, bueno, que se vio en el segmento anterior, las metas de aprendizaje normalmente están definidas por lo que habíamos dicho que era el conocimiento fundamental, lo que era la aplicación, la integración, la dimensión humana, la solidaridad y el aprender para aprender. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero es para que vean cómo en las metas de aprendizaje están los elementos que lo están relacionando. Igualmente, en cuanto a la evaluación y la retroalimentación, vamos a ver en segmentos posteriores la importancia de tener una visión anticipatoria de la evaluación, manejar lo que es la autoevaluación, definir criterios y estándares y lo que es la retroalimentación, el modelo que llama de FIDE, que es frecuente, inmediata, discriminatoria y empática. Y aquí es donde tenemos nosotros la integración de las dimensiones del aprendizaje de Marzano, en donde son las actividades de enseñanza-aprendizaje, donde se lleva a la práctica, al aula, realmente el diseño de la instrucción. O sea, los contenidos, cómo es como los vamos a dar. En segmentos posteriores se va a definir precisamente este modelo, que es el modelo de las dimensiones del aprendizaje, en donde eventualmente vamos a describir con mayor detalle los procesos, la dimensión 2, en este caso adquirir e integrar el conocimiento, cómo da paso a extender y refinar el conocimiento, que sería la dimensión 3, para finalmente pasar a la dimensión 4, que es el uso del conocimiento de manera significativa. Y como contexto permanente dentro de este diseño, encontramos la dimensión 1, que tiene que ver con las actitudes y percepciones positivas sobre el aprendizaje, y la dimensión 5, que tiene que ver con los hábitos mentales productivos de los estudiantes. Bien, este es lo que es el modelo integrado de cursos. En segmentos posteriores haremos una descripción más detallada. Gracias por su atención.